Bueno, vamos a ver, para empezar, lamento un poco la distribución de esta sala, porque si la democracia es hablar y entenderse, tanto como la comunicación verbal existiría la no verbal, ¿no? Y es poder mirarnos a los ojos, poder ver la mirada del otro y poder entendernos. Porque seguramente, como decomócratas, vamos a conseguir entender que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Pueden separarnos diferencias estratégicas o de concepto en algunas ocasiones, pero seguramente que las podemos superar y las podemos superar por la palabra. Y digo esto como breve introducción porque es muy importante, creo que cuando hablemos de determinados temas o cuando entramos en determinadas habitaciones donde se condensa o se densifica tanto dolor, hablemos bajito. Y por hablar bajito no significa hablar menos claro o no defender las convicciones que tenemos cada uno firmemente ideológicas o de otro tipo, sino medir las palabras de manera que no crucemos una línea que para nosotros es imprescindible y es no generar daño. No generar daño a nadie, no generar con nuestras palabras, nuestras actitudes, ningún tipo de dolor añadido a lo que ya supone algo que nosotros hemos tenido en esta sociedad y es la violencia. Tres minutos. En tres minutos tampoco la democracia da como para plantear una postura política, digamos, en relación a una tesis muy expresada o definida. Espero que se me permita de alguna manera un poco de manga ancha en el sentido de la que se ha permitido al proponente a la hora de establecer cuál es nuestra postura al ser la primera vez que la podemos decir en una institución pública. En primer lugar, no a la violencia. Todo demócrata odia el medio de la violencia, pero respeta cualquier ideología, cualquier fin, siempre que no ampare el ejercicio abusivo de la coacción, de la muerte, del asesinato con el fin de imponer ideas políticas. Esto queda claro, lo tenemos todos claro. Creo que nadie en esta sala puede defender de una manera ética y política en una postura normal otro tipo de planteamiento. Quedando esto claro, también podríamos acercarnos a una postura humanista como la que defendía Concepción Arenal, que decía odia el delito, pero compadece al delincuente, en aquella posición que hacía ella como visitadora de cárceles. Y más allá de esa postura puramente ética, que sin duda se podría calificar en algún momento como buenista, nosotros lo que hemos intentado es centrar el título de lo que se nos planteaba en esta proposición no de ley por el Grupo de Unión del Pueblo Navarro, que era contra ETA y a favor de la libertad. Yo no sé si hay una batalla por el relato o no, no me importa. Es decir, en el sentido de que es la sociedad la que tiene que construir un espacio de convivencia en el cual cada uno pensará o decidirá lo que le conviene creer o lo que no le conviene creer en relación a las palabras de sus representantes públicos y quienes aporten a ese debate, periodistas, historiadores, medios de comunicación, sentencias judiciales, etc. A partir de ahí, lo que tiene que quedar claro es que entre todos tenemos que construir un relato ético de que la violencia no puede legitimarse nunca para conseguir objetivos políticos. Y eso es una enseñanza que deberíamos haber tenido hace tiempo en relación con nuestra historia y que mejor nos hubiera ido si la hubiéramos construido en relación a la memoria de otros hechos violentos que también han tenido lugar y de los cuales no hemos sacado esas conclusiones y no hemos deslegitimado absolutamente ese ejercicio de la violencia, sino que en ocasiones la hemos amparado con argumentos de tipo ideológico o posturas de tipo débil. A partir de aquí, lo que nosotros estábamos intentando defender en la moción de sustitución es mirar hacia adelante. Es decir, es evidente que falta un paso, que es que ETA se disuelva definitivamente y que se produzca un desarme verificable. Pero a partir de ahí también es evidente que no estamos en la misma situación que hace cinco, que hace diez años. No se están produciendo atentados, no estamos produciendo nuevas víctimas. Por lo tanto, tenemos que ir a una construcción del relato social basado en lo que habitualmente se basa, que es la justicia, la memoria, la reparación del daño y las garantías de no repetición. Y eso es lo que nosotros hemos metido en nuestra moción. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a una puesta por la justicia, en la cual se reconozca la verdad judicial y también se integra en mecanismos sobre lo que realmente pasó, siempre que no podamos hacerlo mediante los mecanismos oficiales de justicia, todo con el fin de poder satisfacer a las víctimas. Porque a las víctimas no basta simplemente con admirarlas o ponerlas en un altar. A las víctimas hay que darles la definición de justicia, dar a cada uno lo suyo, y lo suyo es ampararles en su dolor con un arrope social. Y ese arrope social se convierte en imprescindible para que se sientan de nuevo reintegradas en la sociedad y sientan que ese dolor no ha sido en vano. Pero ese arrope a las víctimas, que no es únicamente de admiración, que está en el ámbito privado, sino de atención, que está en el ámbito público, también tiene que ser conectado con un principio que sería el de la reinserción, que está recogido en el artículo 25 y que supone eliminar todas las políticas públicas excepcionales que se han ido haciendo durante todo este tiempo. Porque en el momento en que la democracia se obliga a adoptar políticas excepcionales, en ese momento estamos dando bazas a aquellos que utilizaron la violencia y, por lo tanto, de alguna u otra manera el terrorista puede decir que ha vencido porque nos ha recortado libertades a todos. Y eso no es posible. Y debemos decirlo firmemente y debemos defenderlo claramente. Por lo tanto, hay que utilizar los instrumentos legítimos que ya tenemos de política penitenciaria porque yo lo que quiero como sociedad es que las personas, como ha dicho el señor Salvador, que en algún momento ampararon, incluso ejercieron la violencia, puedan decir por qué razón esa experiencia no es legítima, no es ética y por qué razón no la volverían a repetir. Que eso tiene un doble efecto reparador con respecto a las víctimas y un efecto pedagógico con respecto a la sociedad que es absolutamente insustituible porque solo aquel que ha ejercido la violencia puede decirnos cuáles son los daños personales, éticos, que le ha ocasionado el desempeño de esa actividad. Solo él o ella. Por último, en las enmiendas presentadas se ha planteado también, de una manera u otra, un montón de medidas que existen ya en el pacto denominado antiyihadista. Nosotros nos vamos a abstener en la votación a esa petición que ha hecho el grupo de UPN y nos vamos a abstener porque no queremos cerrar absolutamente la puerta al diálogo. Entendemos también que esta proposición no de ley está presentada en un último momento y está presentada sin dar cauces de diálogo a unas cuestiones que desde luego requerirían muchísimo más tiempo y requerirían mucha más fundamentación punto por punto. Esa es la razón por la que nos abstendremos porque somos positivos y dejamos la puerta abierta a poder decidir esto. Simplemente añadiremos que en el pacto antiyihadista nosotros no estamos de acuerdo por algunas razones claramente expresadas ya en anteriores comparecencias públicas por parte de mi formación política y que sería muy prolijo decir aquí. Con respecto al papel de determinadas personas sobre las que el señor Salvador ha sido prolijo y se ha extendido definitivamente no nos corresponde a nosotros juzgarlas o no juzgarlas. Entendemos además que entrar en esta situación nos desvía del objetivo que yo he expuesto y es construyernos como sociedad en una convivencia pacífica más allá de la opinión que podamos tener cada uno sobre el papel de unas personas u otras en un determinado momento y por lo tanto esa es la razón por la que no voy a entrar. Lógicamente entenderá el señor Salvador que tenemos argumentos de sobra para hacerlo pero entendiendo que eso en este momento no favorece el diálogo, la negociación y el llegar a acuerdos que es lo que todos deseamos, esta será nuestra postura. Gracias señor presidente.